ok un vídeo después un vídeo después y seguimos con el saque de la piedra la otra opción es que alguien se ponga panza arriba y para que no caigan las piedras en la panza chicos necesitamos si yo creo que sí que la piedra creció con el invierno yo creo que es la piedra que me golpeó para que ella creciente y lo dali que le pasó que la bien calladita mamá no ni paso ni cerca mamá hija yo te estaba viendo bien todo pasaste cerca sí pero no pasaste topando mamá que verá topado espalda y hay mamá si yo te yo te caíste si por favor dice que la cabeza dice que cayó con la espalda y no ni la nalga cayó que si se pudo haber golpeado sí pongo el pauso con la calle el brazo fue que se quiso agarrar de ahí vamos al bar se lo va a sostener el bar dice que el brazo sí no 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 la espalda pasó lejos de eso no fue el brazo sí no 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 la nalga pasaron no es y a la otra las chiquitas pero está chiquita yo la vi pelotura a nadie el bar dice que el brazo tú hiciste que si te agarras de la piedra qué le pasó bueno la operación por eso lo esperaron si quita parte de punto hay que con este que hay usted pero bueno bueno si te hubiera puesto cinta de adelante no te notará nada y lo que va a dar una escultura y la otra de abajo es la mera mejor prevenir papá es bueno para la piel vaya estamos listos esa mera si eso que está ahí cafecito si mejor vaya mientras tanto vayase preparando el siguiente del equipo verde quién es quién es la bella ahí ven los tapones también a tiempo una cuchillita o una cuchillita o algo y y y y y y y y Y No 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 de madera, hagamos el amor y no la agarra usted está entediado el que se enamora pierdo señor Colina le voy a la carta de Zeta María don pi el maestro es el pelón y yo no buena gil, buena gil niña, niña ok, ahora si si caen van a caer en gradas ok ok, continúa el juego apuntadora, está lista si, ok ok cuando esté lista cuando escuche el pito oh la cola, la cola ja 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 solo impulso a caer adentro de un solo no te golpeas nada pero estabas con miedo vaya es que ese es el tiro hija cuando te sentís segura mejor tirarte de un solo así pues si va a creer ok siguiente equipo amarillo buena no se arriesgue el ojo y llegue hasta acá mirar en los dos te hubieras puesto parche vaya de aquí me quito porque la mano si pasa por qué pasa no estás entradas no estás entradas la mano la mano la mano la mano la mano para que tu mano estaba y vaya está lista cuando se sienta lista o escuché el pito esto ya ha pasado bueno esto ya ha pasado bueno y ya 20 de eso si hubiera sido cabezazo mire ese si hubiera sido cabezazo en la piedra mire ok vamos el equipo verde cierto cierto pero que ahí está aquí voy a ver me quito cuando esté seguro o cuando escuche el pito vamos a ver me quito vamos a ver eso 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 tranquilo eso tranquilo bien vamos oh cayó 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 aquí no hay perro ni hay carro que le pegan a rodillas aquí casi aquí vaya chiqui chiqui si está listo cuando escuche el pito o cuando usted se sienta listo ok cuánto más limpio hasta ahorita del verde quien lo pasó quien chistín y del amarillo hilo uno a uno vamos guapo chica está soltando esto está soltado y apretado van uno a uno sí 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 ok vamos a ver está listo vivo seguro conmigo sí pues santa amarilla purísima ok a la cuenta